Buenas tardes niños, hoy día tenemos nuestro curso de personal social y nuestro tema es los medios de comunicación. Los medios de comunicación son muy importantes porque permite al hombre comunicarse con el medio que lo rodea. Por ejemplo, tenemos un medio de comunicación muy importante que es la televisión, ¿verdad? Que lo utilizamos todos, el radio, también las revistas, el internet, que esto es lo último y que ahora se usa más. El fax, antes se utilizaba también, ahora se sigue utilizando pero lo está siendo desplazado por el internet. Y los periódicos, el teléfono. Entonces, los medios más usados de comunicación son revistas, radio, televisor, televisión, teléfono, periódico, fax, internet. Ahora vamos a conocer un poquito de cada uno de ellos. La televisión. La televisión es por excelencia el medio masivo más utilizado en la sociedad. La televisión influye mucho en la formación de los niños y adolescentes. Por eso es muy importante que los padres vigilen qué clase, qué clase de programas ven sus hijos. La televisión nos brinda alta cobertura, pero también gran diversidad de programación. La programación se desarrolla con el fin de llamar la atención de los espectadores, permitiendo así a los anunciantes decidir sobre el canal más apropiado para presentar sus avisos. Los periódicos son un medio con una publicación diaria o semanal cuya función principal consiste en presentar noticias. El periódico además puede defender diferentes posturas públicas, entregar información, aconsejar a sus lectores y generalmente incluyen chistes, caricaturas y artículos literarios. Ahora, las revistas. Las revistas, dice, influyen en cuanto a la farándula, porque los jóvenes no nos detenemos a leer, sino a mirarlo de moda, lo que pasa con los famosos en cuanto al, bueno, a los periódicos ya son muy pocos los que los leen, ¿no? Ahora casi a los jóvenes no les llama la atención leer un periódico, sin embargo, las personas que lo leen se vuelven más adictos a ellos. Claro, las personas adultas les gusta leer, ¿ya? Compran su periódico para leer y enterarse así de las noticias. Pero ahora hay muchas maneras ya de enterarse, ahora tenemos hasta el celular, en el celular nos enteramos también. Ahora, vamos a ver otro, otro medio de comunicación. El internet. ¿Para qué sucede el internet? El internet nos sube, nos sirve para comunicarnos con personas de todo el mundo, ¿ya? Ahora ya no hay límites, yo me puedo comunicar con personas de todo el mundo. También para obtener información de cualquier tema de interés. También para hacer compras de productos y servicios, libros, CDs, televisores, ropa. Ahora sirve para hacer muchas compras. También para obtener o bajar programas gratis. Ya no hay necesidad de comprar, también se puede bajar programas gratis. También para leer noticias. También nos sirve para tomar educación a distancia, para participar en subastas. El internet es el medio de comunicación que actualmente es muy utilizado por las personas. Los libros. Los libros también son el medio de comunicación social más antiguo que se conoce. Sin embargo, solo pudieron transformarse en un medio de comunicación social cuando los adelantos tecnológicos, que fue a partir del año 1450, Gutenberg inventa la imprenta. Y esto permitió producir ejemplares en serie, en cantidades. Y por último, vamos a saber qué es el fax. El fax se denomina a un sistema que permite transmitir a distancia y por la línea telefónica, bien escritos o bien gráficos. Aunque ahora no se utiliza mucho. Esto se utilizaba en las grandes compañías. Bueno, pequeños. Ese ha sido nuestro tema de hoy. Los medios de comunicación y su utilidad. Espero que se encuentren bien. Nos estamos comunicando en una siguiente clase. Bendiciones.